La primera vez que fui a un museo fue con mis padres, no recuerdo la edad, 6-7 años. Fue al Museo del Prado, sí recuerdo que fue a conocer la obra de Velázquez y de Goya. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que no soy la única niña que se ha quedado impresionada con el cuadro de Saturno devorando a mi hijo de Francisco de Goya. Y mi padre, cuando vio que me había impactado tanto corriendo, me llevó a ver el de su antecesor, el de Rubens, que también está en el Museo del Prado. Y en aquella tarde, por primera vez, vi dos Saturnos devorando a sus hijos y lo recuerdo muy bien. ¡Gracias!